Disciplina y sencillez. Mucho tenemos que aprender de Japón en orden y limpieza, no solo en lo material, sino también en lo mental y espiritual. Bienvenidos a nuestra economía colectiva, un espacio dedicado a la cultura financiera y la educación emocional. Mi nombre es Santiago y hoy te enseñaré la que posiblemente sea la herramienta más potente que existe para la economía doméstica. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? It's our collective economy on prime time. La cultura japonesa está muy arraigada a la tradición y las costumbres. De hecho, Japón muestra al mundo artes y oficios exquisitamente depurados y mucho de lo que proviene de esas islas es bello y roza a la perfección, fruto de años de prácticas y conocimiento heredado. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la economía doméstica? Resulta que a principios del siglo XX se introdujo en la sociedad japonesa una herramienta que dio poder a las mujeres no solo para gestionar correctamente las cuentas del hogar, sino también para que pudieran disponer de más dinero para ellas. Esa herramienta se llama kakebo y a fecha de hoy es un método centenario que sigue vigente y válido para nuestra sociedad. ¿Captas ya por dónde voy? De la misma manera que sucede con la tradición y cultura japonesas, tienes a tu disposición una herramienta filtrada y depurada por millones de personas durante varias décadas. Esto convierte al kakebo en parada obligatoria cuando hablamos de economía doméstica. Pero, ¿en qué consiste realmente? El kakebo es un libro de cuentas que busca que establezcas objetivos de ahorro y seas consciente de todo lo que sucede con tu dinero. De esta manera, a través de la constancia, puedes orientar tu economía con el fin de cumplir tus sueños y metas. ¿Te gusta cómo suena esto del kakebo? ¿Quieres aprender a usarlo? Bueno, quédate conmigo porque en los próximos vídeos voy a enseñarte cómo funciona paso a paso. Mientras tanto, te dejo en los comentarios un par de modelos de kakebo que recomiendo. Gracias por aprender hoy un poquito más y recibe un colectivo saludo. Nos volveremos a ver muy pronto.